¿Y dónde están? Temporada de asesino ¿Ok? ¿Y dónde están? Los que quisieron subestimar Temporada de asesino listo pa' morir Aquí en el continente Ha resurgido el fiel De toda mi gente ¿Y dónde están? Los que quisieron subestimar Temporada de asesino listo pa' morir Aquí en el continente Ha resurgido el fiel De toda mi gente ¿Y dónde están? Si solo eres capaz de hablar a la espalda Catalogar la chepa candela De forma peculiar Y tratarás de superar Lo que no puedes superar Tu tinta no puede manchar Mi rap espectacular Soy anti-superestar Mi bienestar va más allá De periodistas, radios y las putas de farandulas Si tal vez suene igual que algunos colegas Dicen la misma patraña Para encajar en lo cultural ¿Y dónde están? Volví con mi clan Para aprender un palma Ya regresé con ustedes, van Díos para matarme como Pakistán Es mi combo, mazo, la school de Mutombo Arruino el plan de estos mongos Cuando al bombo la voz le pongo Niguel La vida sigue aunque yo siempre te castigue Me obligue a hacer esa bala que a donde vas te persigue Loco, ready pa' morir como en su parque Ni esto es más que gorra y ten Igual con tu proyecto fin Y dónde están los que quisieron subestimar Temporada de asesino listo pa' morir Aquí en el continente ha resurgido el fin Dentro de toda mi gente Y dónde están los que quisieron subestimar Temporada de asesino listo pa' morir Aquí en el continente ha resurgido el fin Dentro de toda mi gente Y dónde están esos fulanos que querían competir Solo viven poniéndome trampas y buscándome excusas para discutir Vamos muestren su talento sin hablarme de armamento Para ver si me van a vencer o se mueren en el intento Si es mentira me corrigen para hay un combo de equivocados Que te pasan por el lado como si fueran los que pavos Por llevar una gorra, garra y unos zapatos lacriados Tú lo invitas a rapear y te rapeas mal rapeados Prepárate que no hay quien nos pare así que disparate Dispararé versos para inconversos en el combate comprometente Diciendo uno de tus disparates Que solo eres un gancho colgado en nuestro escaparate Que presume si comes palabras que ya yo comité Retírate, dime tú quién se enfrentan en el comité Con qué vienes, mis negros no caen por más que tú soples Siete papeles, flow tan basura que tú te compraste Y dónde están los que quisieron subestimar Temporada de asesino listo pa' morir Aquí en el continente ha resurgido el fin Dentro de toda mi gente Y dónde están los que quisieron subestimar Temporada de asesino listo pa' morir Aquí en el continente ha resurgido el fin Dentro de toda mi gente Yo soy el consciente de todo su miedo cada vez que me tienen de frente Si solo la parte imagínate cómo podemos escuñetar la noche Colecho una vida como un asesino de todo lo que está de que ya maté No creo que estás escuchando en el video, pues tú déjate la prendí otra vez Temporada de asesino Volvieron los perros malditos Los negros que hacen que caen ridículos, tú cantas de favorito Aún no me explico cómo se quieren comprar todo tu carajito Si todo no es claro que no tengo competes de los tiempos chacajito A mí no me intimidan esos que andan en manada Mucho menos me sorprenden sus frases malandrizadas Porque tengo ratones y mi moral está blindada Así que no amenace que ustedes no me hacen nada Chamo, no te me timbres que tigre no come tigre Y ni que hablen pentearán que me desequilibre Porque en mis ratos libres hago temas de alto calibre Que sin tanto parapeto hace que tu vida feliz ¿Y dónde plantan los que te hicieron subestimar? Temporada de asesino listo pa' morir Aquí en el continente ha resurgido el feliz dentro de toda mi gente ¿Y dónde plantan los que te hicieron subestimar? Temporada de asesino listo pa' morir Aquí en el continente ha resurgido el feliz dentro de toda mi gente ¿Y dónde plantan los que te hicieron subestimar?